Música 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 Con gran corazón y gran ánimo en cada uno de nosotros nos enseña esta confraternidad, este campo de la competitividad y también comprender lo que es la fraternidad entre cada uno de nosotros. El Señor Todopoderoso siempre nos protege en cada momento y declaro la apertura y también el cierre de esta ceremonia en el plano de esta Codem 2024. Música Bueno, me ha parecido muy bonito de inicio a fin. Es una de las actividades que todos los padres esperamos para podernos unir con toda la familia mercedaria. La apertura de Codem 2024 me ha parecido muy buena, bien organizada. Los padres de familia con el entusiasmo que les caracteriza han representado en Guacho la identidad mercedaria que siempre se tiene. La verdad es que me ha parecido muy linda. Hemos compartido entre varios salones. Nos sentimos muy contentos de esta inauguración que es tan bonita y que es una tradición que nos encanta vivir a cada uno. Que esta competencia entre aulas sea con mucho cariño, mucho respeto para confraternizarnos y poder conocernos más. Bueno, que todos los competidores tengan y saquen esa garra mercedaria que siempre nos caracteriza en Guacho. Y que en esta competencia se fuercen, que compartamos con diferentes salones ya que este es un momento de compartir, de competencia y esforzarnos cada uno. Soy deportista, soy mercedario. Soy deportista, soy mercedario. Soy deportista, soy mercedario.